En Ayacucho, familiares de víctimas y desaparecidos durante la violencia terrorista demandaron la entrega de reparaciones individuales. Asimismo, señalaron que el proceso del registro único de víctimas ha sido lento. Ello en el marco del quinto aniversario de la entrega final del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Organizaciones de familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas por la violencia interna se concentraron en la Plaza Mayor de Ayacucho en demanda de reparaciones individuales, más no colectivas, al considerar que no son suficientes. Indicaron, además, que el proceso del registro de víctimas no ha avanzado como esperaban. Incluso algunos no han sido considerados. Asunto para que ellos prácticamente que reparen a todas estas víctimas que realmente esperan tantos años. Los mamás, los mérfanos, todos los familiares que quedaron prácticamente ponemos en la reparación que realmente existe en la ley 28.592 que inspiramos nosotros a nuestro gobierno central. Muchísimas gracias. Posteriormente, el padre Francisco Chamberlain, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ayacucho, convocó a los participantes a realizar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y bendijo las banderas de la paz. A la ceremonia asistieron las principales autoridades de la región Ayacucho, así como la representante del Consejo de Reparaciones, Pilar Col. Las actividades culminaron con el izamiento de las banderas por la paz.